Entonces el último punto va a ser ideas para movilización ¿Alguien tiene una idea? Yo, 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 por favor, yo, 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 si, si, yo, eh, yo, yo tengo una idea muy buena, si Yo, si, mi idea es hacer un jingle Ya, dale Si, si, un jingle, como una canción así como la de los políticos, una canción Mira, yo soy de eléctrica, entonces esta canción como que tiene que ver con eléctrica Pero da lo mismo porque como que todo el mundo, ah Oye, pero Juan, cállate, yo tengo derecho a opinar, pero encima no vino nadie Mi opinión es súper importante, y es bacán Además es la mejor idea de la galaxia Eh, así dice, ¿cómo dirá? Tengo solo la idea, como la idea, todavía no me falta la letra bien Ya Un, dos, tres A la 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 C, I, E A la 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 C, I, E El electrocutado Necesitamos mejores ideas Ideas como la tuya Participa